¡Suscríbete al canal! Entonces creo que en cada habitación cambia, me parece Uno tiene menos Tier Delay, el otro tiene más daño Pero menos, menos, más Tier Delay Algo así, ¿vale? Aquí soy blanco, ¿no? ¿Y aquí? Aquí soy el negro Y creo que tienen, si no me equivoco, objetos ¡Hostias! ¡Ah, que va variando el cabronazo! ¡Oh, Dios mío! ¡Que es bipolar! Perfume de mamá Vale, si lo cojo con él ¿Me ha dado más uno? ¿Cómo que más uno? ¿Por qué más uno? Está buguet Ah, con este no lo tengo, ¿eh? ¡Qué curioso, tío! Es muy curioso Pero va variando cuando le da por ahí, ¿no? No va por sala Sino por cuando le sale el nabo Cambia de personalidad Lo que no entiendo es ese más uno Ese más uno no está mal Ese más uno está buguet, ¿eh? No debería ser más uno ¡Eh! Menos uno con este O sea, y cada uno de ellos ¡Ay, perdón! Me picaron la lisita Cada uno creo que tiene objetos y consumibles diferentes ¿Puede ser? Este tiene monedas y bomba Y ya ves Y este no tiene nada Pero tiene el perfume Ay, perdón Pero tiene el perfume Que le aumentó el tier delay ¿Por qué? Porque le dio la gana al juego Debe estar buguet, ¿eh? Qué complicado este tío, ¿eh? Este personaje complicado Un momento Ya Que me ha activado ¡Ay! Casi me da El gordo O sea que puedes tener diferentes builds Con cada persona Pero es que, claro El tío cambia al azar La personalidad O sea, tú no controlas nada Espérate, voy a esperar a que se extinga esto Ahora ¿Va a estar aquí? ¿La habitación secreta? Vale Vale, estupendo Se hace rogar el Magimusro, ¿no? Entonces A ver, hay cosas aquí que me gustaría coger Me gustaría llevarme el corazón de alma Me gustaría llevarme BF Pero no puedo llevármelo todo, bebé No puedo Me llevo la bomba Para arriesgarme a coger Es que puede estar O arriba del todo La habitación súper secreta O debajo del boss Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Vale, tenemos la primera página De la Del secreto, ¿vale? ¿Pero cuál es la condición Para que el tío cambie de personalidad? Podría estar aquí, ¿verdad? Bien No te creo Este es el modificado Este tira bombas Este facilillo Ha cambiado de personalidad ahora Y ha ganado Tier Delay Yo te juro que no entiendo Lo de por qué gana uno de Tier Delay Cuando tiene el perfume Es que es literal Como si cambiaras de personaje Con el mando Bueno No solo con el mando Porque también te cambia la build Supongo que si cualquiera De los dos muere Endgame, ¿no? Uh, cógelo rápido Por monas Qué raro es este personaje Por cierto Los personajes tienen desbloqueables ¿Vale? Matar a Delirium Y esas cosas Te desbloquea cosas nuevas Lo contrato ahí Pues me suicido Si entro ahí No cambié poco, ¿eh? Me lo veo un poco a Caronte ¿Os acordáis? El de Revelations Así que ese era peor todavía Ese era peor Vale Fuck Me encerré yo solito ahí Tengo uno de vida Con este personaje, tío Uh, corazón dorado No tengo llaves Tengo llave con el otro ¿Puedes cambiar, bobo? Judgment Un vegar Si intento cogerlo Igual me mato, ¿eh? Joder con las baterías, chicos Porque no cambia Me ha roto el corazón dorado Que tenía el otro Eso debe ser otro bug, ¿no? Estar así hecho A A Drede Porque tengo uno más uno ¿Con qué objeto empieza este personaje? No lo pone Ah, igual gana doble Porque son dos personajes, ¿no? Pero funcionará con todos los pickups Quiero coger eso Puedes cambiar Y eso también Quiero cogerlo Vale, rápido Voy a dejarlo Para cogerlo con el blanco Ahí estamos Supongo que habrá que Ay, bien con este Habrá que organizarse Bien, ¿no? Para coger las cosas Qué personaje tan extraño Eso sí, te hinchas a dinero Qué cojones Vale Entremos rápido Que ten... No Joder ¿En serio? Cambia, tonto Ahí Ay, Gerier Chico Estaba mirando otra cosa Me falta mucho daño, ¿no? Vale, muerto ¡No! Tiene que coger el cintor Con el otro Y eran dos jeringuillas Ojo La otra parte del mapa Eso era doble jeringuilla Ya Qué fail Más grande Es que no controlo Esta mecánica Lo siento ¿Podría estar aquí La habitación súper secreta? Nope Perdón ¿Podría coger bocobooms? Podría no Cojo bocobooms Esto sí, te hinchas a pasta, ¿eh? Esto me lleva a la secret O la super secret Me lleva a error O a item rooms Me la llevo Hay un montón de baterías, ¿eh? Esta es la secret Bueno, un montón de baterías tampoco hay, ¿sabes? Unas cuantas Bols of steel Eh, tengo baterías con el otro Eh, batería Tengo Llaves con el otro Pero ¿cómo cambio, tío? ¿Puedes cambiar, por favor? No cambia, ¿no? Uy, que me pincho ¡Que me pincho! Hay una batería aquí Esta es la super secret Vale Bombas por tres ¿Esto qué es? Lovers ¿Hay máquina de donación? ¿En alguna? No Eh, ya ves Este personaje hay que jugarlo muy lento, ¿eh? Muy lento Rerolea todos mis ítems Solo tengo el cintol Ah, solo afecta No, pero este es el de cuatro, ¿no? Espérate Si, este es el efecto del de cuatro Rerolea mis ítems No, no lo voy a hacer Tengo el cintol Que al menos es daño Tengo el mismo daño Con los dos personajes Voy a tratar de tirar de esta manera, ¿eh? Escúchame Voy a poner una bomba aquí Que no me arriesgo a coger esto Y morirme Si me das algo Te doy un besito, ¿eh? Vosotros igual Si me dais algo Vosotros a mí os doy un besito, ¿vale? ¿Cómo anda? Bueno Me ha devuelto el dinero Ay, casi me pincho Me pincho Y si hago esto Me voy a llamar error, ¿no? Ah, no Es decir, como están todas abiertas ya Y me ha llevado a todas distintas Igual me lleva I am error Vale, vámonos ya Que fail lo del cintol Bueno, a ver No es tan fail Es fail en el sentido De que he perdido la oportunidad De sacar Spoon Bend Spoon Spoon Sin más Pero tampoco es tan fail Porque le he dado daño A los dos personajes Este quiere Quieres corazones de almas Y hay que dárselos, ¿eh? Para conseguir el otro La otra parte del mapa Te la da él Pero tampoco quiero perder ¡Eh! ¿Qué le pasa a eso? Es como retrasado, ¿no? Ah, se meten las cacas Y sacan mini cacas Qué asco, ¿no? ¡Uh! Esta habitación me pone Esto me pone mucho No me cambies ahora, bobo Voy a esperar a cambiar otra vez, ¿eh? Pero voy a poner Voy a ir poniendo bombas No tengo suficientes llaves con este Y no quiero gastarlas todas Ahora sí Vaya lío, chaval Es que te explota la cabeza Te explota la cabeza con este personaje Ahora vuelvo y cojo todo eso, ¿vale? Cuando me cambie de personaje Ahora Me cachis en la mar saladita Dios, cuánto dinero, tío Ah, se ha ido El... Ah, tienes que dárselo de inicio Tienes que darle de inicio Los corazones, ¿eh? Si sales de la habitación Se pira Coño, pues no es fácil eso, ¿eh? Bien, esta habitación es jodida, ¿eh? Portales Y... Moscas bombas Pica, cara, cara Vale Vale ¡Aaah! Ay, Dios mío Con los ataques en diagonal Te juro que me... Me pueden Los ataques en diagonal Me pueden Esos enemigos están muy bien hechos, ¿eh? Voy a coger la batería que deje por atrás ¿En serio? ¿Te ríes de mí? ¿Te ríes? Voy a hablar de estos, ¿eh? Vale Que no entren en la mierda Que no entren Ahora Escuchame, estoy jugando Decente El Broken Watch Bueno Me gustaría llevármelo realmente, ¿eh? A mí sujeto siempre me gusta Eso era lo de Te lleva... No Dos corazones de alma Gracias Y esta carta No se sabe lo que es, ¿no? Voy a cogerla Ace of Hearts Lo convierte todo en corazones No, pero está guapo Porque si le coges buena build A los dos personajes Lo disfrutas, ¿no? Uh, el de seis Esto creo que... Bueno, o sea La habitación de seis Rerolea todo, ¿no? Todo en todo el piso Vale, puedo dejarlo ahí Y si no me gusta nada O sea Lo del boss Y el tesoro Ahí, ahí Cricket Head, baby Arreglame Cricket Head, baby Por Dios Ahora Ya está Megáfono El jugador Al azar Disparará Eh... Ondas De sonido, ¿no? Que destruirán Los proyectiles de los enemigos Y empujarán a los enemigos Eso no es una onda de sonido Eso son lágrimas Coño, que feo No hacen daño, ¿no? Esas lágrimas No, no hacen daño Es que tienen forma de lágrima, tío Vale Pero es... Uf Pues el megáfono este Con un buen nivel de suerte No, suelta, suelta, suelta Que esto empuja a enemigos también Aquí tiene que estar La habitación secreta, ¿no? O sea, iba a decir Que con un buen nivel de suerte Le rompes todos los proyectiles A todos los enemigos Como la... La... La lentilla era Mom's underwear La pila bautismal Si no recuerdo mal Te quitaba las maldiciones Y creo que puedes romperla también Esto es una mierda Como un piano, chaval Los dos peores objetos Que te pueden dar Ah Ah De hecho, si no me equivoco Se puede romper A ver Cinco de maldición Esto es una puta mierda Voy a armar esto No, quiero re-rolear mis ítems La verdad Bueno, con el negro Podría haberlo re-roleado No tengo vida para dar ahí ¿Qué pone? Probabilidad de usar Que suelten una copia, ¿no? Joder Joder No se activó el corazón eterno, ¿eh? O sea, tienes que cambiar de piso con ese personaje Para que se active el corazón eterno XD Ah Esos son enemigos malditos Eso es por la maldición, ¿eh? Son enemigos malditos Pero no recuerdo qué hacían O sea, no sé qué peculiaridad tienen Uh, volaría un corazón Vámonos No te creo que me ha salido este cabrón Vale, este tiene que pelearle desde arriba, ¿vale? Así No cambies, joder Qué imbécil Qué putada, tío Igual me muero aquí, ¿eh? Por Dios Qué difícil es este boss, tío Os lo juro, ¿eh? Este boss me parece dificilísimo Vale Coño Vale Vale Muy mutuo, cao, ¿eh? ¿Qué, qué, 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 qué? No me gusta este personaje No me gusta nada este personaje Nada El divided este Munitus Joseph Mira, paso, tío Hagamos un challenge, ¿vale? Abyss, por ejemplo Uh, cómo ha crujido eso No me gusta nada Ese personaje ¡Hostias! Tengo 0,50 de daño ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Hay que llegar a dónde? A the lamp No, a satán No, a satán Hay que llegar a satán Hostia, qué OP, ¿no? Ese machete está muy OP Eh, no me gusta divided, chicos Lo siento No me gusta Si a vosotros os gusta Vale, a mí no No me ha gustado absolutamente nada este personaje Ah, que encima los atraigo con el imán ¿Os ha gustado el divided? Pregunta seria, ¿eh? ¿Os ha gustado? ¿Qué es eso? Hostia, algo me dice que voy a acabar muriendo, ¿eh? Atrayendo tantos enemigos a la vez A ver el boss, a ver el boss Qué guapo está este ataque, ¿eh? ¿Pero a dónde? Le sacó de la... Le sacó de la pared Me muero, ¿eh? No veo, no veo ¿Cómo le dolleo? Esto, esto está, esto está de locos, ¿eh? Eh, estoy desenfocado Momento, ¿eh? Perdón ¿Te enfocas? ¿Te enfocas? Perfecto Esto va a ser Complication Ah, creo que les arrastra Mis lágrimas chiquitas, ¿eh? No el rayo en sí Sino las lágrimas chiquitas Son chiquitas ¿Me ha muerto? No ¿Puedo disparar hacia el lado contrario? Mierda Ay, por favor Esto se va a acabar... No, esto se va a acabar más rápido de lo que empezó Ya os lo digo, ¿eh? O sea, el concepto de Divided O Divided O como sea Me ha gustado Pero... No sé, tío Yo quizá lo puliría un poquito, ¿eh? Me parece muy complicado Toma Qué poco daño es eso Ay, por Dios Nada Se ha matado Uh, el Sintol ¿Cuánto daño me da? 0-19, tío Bueno, es un poquito más de daño Si pudiéramos llegar a uno de daño No le puedo dar nada a este bobo ¿Y si lo rompo? No pasa nada Chicos, me muero, ¿eh? Se acaba ya esto, ya No me toquéis Uf, medio corazón Gracias No te estampes conmigo, ¿eh, bobo? A mí este objeto me encanta O sea, el brimstone este Ya lo vimos en el episodio de ayer Que fue una auténtica demencia de Eden Uf, vidas, gracias Uf, más vida Buah, este me mata Espérate Aleja No Pero, por Dios ¿Cómo lo lleo? Vale Espérate Qué complicado, tío A ver Divided Consumibles por dos ¿Vale? Uh, mira La estatua esta Ah, esto es cuando Estás full maldito, ¿no? Entonces, todos los enemigos Están malditos también No puedes matarle, ¿eh? Al fantasma Creo que no puedes matarle Esa es la mecánica de corrupción O de maldición, mejor dicho Cursed Si llegas a 40 No, cuando llegas a 30 Creo, sale el demonio ese Hay objetos que interactúan Cuanto más maldición tengas Por ejemplo, hay uno que te da daño Cuanto más nivel de maldición tengas Está bastante guapo Pero bueno, Divided Me gusta el concepto Porque es muy parecido al de Caronte Pero se vuelve muy complicado Porque si no tienes la suerte De utilizar la build que quieres En una habitación En un boss o algo Y te toca la más débil Pues Pocho Llaves y monedas Yo creo que deberían compartirse Porque al fin y al cabo Es una persona la que lo está cogiendo O sea, tienes dos personalidades Pero es una sola persona, ¿no? La que se mete en el bolsillo Las bombas y las llaves Y todo eso No entiendo por qué Los consumibles no se comparten Y ya está Está guapo Pero no me ha gustado mucho No me ha gustado mucho Mañana probamos a Munitus Y después probamos a Joseph Este es un viejito, ¿no? Tiene como perillita, ¿puede ser? En fin, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito